Buenas noches a todos. Derrota, no derrota de Granada, algo que no es ya noticia, porque la verdad es que el arranque de Liga tiene 5 derrotas y tan solo una victoria, con buen fútbol, pero derrota al fin y al cabo. Entonces, los aficionados ya se están preguntando cuándo se va a comenzar a jugar mal y a ganar. Es un poco un contrasentido, la verdad que el equipo de Sandoval lo está haciendo muy bien y o está teniendo mala fortuna o simplemente no tiene fortuna de cara a gol o no tiene la calidad suficiente en los últimos metros para hacer gol. El caso es que en Valencia vimos a Granada que tuvo ocasiones para marcar, pero que al final, por un motivo o por otro, el balón no llega a entrar. Hubo un balón del Arabi, una falta extraordinaria lanzada por Rochina en el descuento de la primera parte, con un paradón histórico de cartel de Jaume Domenech, el meta del Valencia. Por lo tanto, hoy vamos a analizar qué pasa y si realmente esto va a cambiar a partir de ahora, que ya comienza un calendario más asequible, llegará el Deportivo de La Coruña el próximo fin de semana a Granada. Bueno, además de eso, hoy ha arrancado ya el uso de la nueva Ciudad Deportiva del Granada. Ha sido un momento histórico que no han podido ver los aficionados, pero que sí podrán ver a través de las imágenes de TG7. Hoy ha sido un día grande en el Granada. Hoy, como digo, se ha puesto en marcha, ya comienza a robar el balón en esta flamante y nueva Ciudad Deportiva del Granada. Es un momento emocionante, precisamente por eso, porque han sido muchos años esperando esto y ya por fin ha llegado. Ya no hay más especulaciones de si sí o de si no. Ya se ha construido, todavía quedan muchas cosas por terminar, bien es cierto, pero ya el primer equipo está funcionando dentro de esas instalaciones. La pasada semana, por ejemplo, hay detalles importantes para el día a día de los jugadores, como por ejemplo la puesta en marcha del restaurante, que ya está funcionando. Y esos son los campos de juego, los campos de entrenamiento, donde esta tarde ya ha jugado, ahí lo están viendo cómo saltaban al césped, el equipo de José Ramón Sandoval, La Torre. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas, pues ha sido una tarde emocionante, porque por primera vez los jugadores del Granada Club de Fútbol entrenaban en su nueva casa. Algunos de ellos estaban gratamente sorprendidos y estaban muy contentos por pisar este césped, que por cierto está espectacular. Y bueno, ya solo queda que sea un poco talismán, que a raíz del cambio lleguen los resultados que hubo una falta hace. Así que de ahí ya no sale, ¿no? No hay que hacer ninguna... Por lo menos durante esta semana, toda la semana de entrenamiento va a ser ahí en la Ciudad Deportiva del Granada. ¿Cuántos campos al final en la torre? Cuatro campos y uno para los porteros, que es más o menos la mitad de otro. Son cuatro campos de hierba natural los cuatro, ¿no? Sí, ahí estamos viendo. Que además como tiene que ser. El fútbol se juega en hierba natural. Juan Carlos Cordero, por cierto, que no ha faltado en esta apuesta de largo de la Ciudad Deportiva, charlando con Sandoval. Y bueno... ¿Cómo están las cosas? Relación Sandoval... Bueno... Directivos, todo normal. Todo normal. Lo que pasa es que hoy todo se ha diluido porque la gran protagonista era la sede de donde estaba entrenando el equipo, más que el propio entrenamiento. Ahí estamos viendo ya imágenes de todo lo que se puede grabar por ahora. Durante la semana vamos a hacer una visita guiada para los espacios interiores, para mostrarlos aquí a los espectadores de TG7. Pero la protagonista ha sido la Ciudad Deportiva del Granada. Y buen ambiente, todo el mundo contento y poco espacio para las malas caras, la verdad, hemos visto. Muy bien. Bueno, hay que decir que la Ciudad Deportiva, por el momento, ha podido ser visitada por responsables y además por los medios de comunicación. No ha habido entrada al público, fundamentalmente por el motivo. Porque no hay sitio para que la gente esté. No, ahí solamente ha habilitado el balconcillo que veíamos antes, donde nos situaremos los profesionales de la prensa y poco más. No hay grada, no hay grada. No hay grada hecha. No. Está previsto hacerla, ¿no? En una segunda fase. Cuando se haga un campo donde se supone que va a jugar el Granada B, vamos a ver cuántas plazas tiene esta grada, ¿sí? Correcto. Es decir, pero en la primera fase no se ha construido y, por lo tanto, hay poco espacio para que los aficionados puedan seguir los entrenamientos. Hombre, si ponemos un pequeño pero, que no es día de ello, desde luego, se debería haber hecho algo. Es decir, incluso los entrenamientos sin afición no son entrenamientos. Yo creo que la gente ya está acostumbrada a estar incluso en ello. Bien es cierto que hay entrenamientos, como por ejemplo el Real Madrid, me comentó el compañero Burgos, que ya prácticamente no lo pueden ver ni la prensa. Es decir, hay momentos muy limitados. Y vamos a ver aquí lo que pasa, que todavía no está claro. Pero yo creo que sin la presencia de la gente, no sé, yo creo que al fútbol no se le puede restringir tanto a los aficionados. Pero bueno, yo creo que el Granada lo habrá hecho de manera discosciente. Oye, primera fase no hacemos grada, no en la segunda fase, pues ya construiremos el pequeño estadio donde pueda jugar el Granada Bay y donde al final se pueda colocar la gente. Pero bueno, por eso estamos nosotros, para llevarles lo que ustedes no han podido ver in situ. Pero sí que es verdad que la afición quiere ver también sociedad deportiva. Imagino que incluirá algo, ¿no?, para que los aficionados puedan entrar en el Granada. Lo más lógico es que hagan alguna jornada de puertas abiertas para que los aficionados vean la casa de su Granada, claro que sí. Y es el único balcón donde lo que se ve, ¿no?, ahí detrás, ¿no? Estás justo en la entrada, pasas el hall y te encuentras ese balconcillo donde ya están los cuatro campos habilitados y esa es la zona donde la prensa nos vamos a situar. Oye, el estado del terreno del juego se ve espectacular. Inmejorable, espectacular. Tremendo. Todo es poco y además ha llovido esta tarde, ha caído algunas gotas y drena bien, por supuesto. Estaba con un aspecto... ¿En el interior de la instalación habría grabado algo, además de lo que se ha visto? No, en el interior, durante esta semana nos han comentado que va a haber una visita guiada porque hay algunos espacios que todavía no se han acabado y entonces pues prefieren que esté ya todo acabado y que hagamos esa visita ya con todo terminado. Sí, podría haber algunas fotos de las zonas de agua, de los vestuarios, me consta que el restaurante es magnífico, claro, es algo nuevo, ¿no?, algo que se estrena, ahí no hay fallo, ¿no? Es todo... todo flamante. Ciudad Deportiva Granada, Club de Fútbol. Y esa es la puerta de entrada, la puerta, lo primero que se encuentra el aficionado cuando llega, es esa puerta con el control de acceso, por supuesto, luego ya el parking. Muy conseguido, muy conseguido ese, sí. Esa pequeña torre con el anagrama y muy bien. No, visualmente es bonita, ¿eh? Todo lo que hemos podido ver esta mañana, esta tarde, mejor dicho, es bonita, es... Con los colores de rojo y blanco, por supuesto, del Granada, el césped inmejorable, los cuatro campos, una extensión verde tremenda que hay, que da una sensación de, bueno, de tener mucho espacio a los jugadores para poder desarrollar su tarea. Y los porteros también, ese campito donde están los porteros con Iñaki y García. Bueno, y más López, Rubén Torrecillo, Manolo Lina y Pacorro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Está la imagen del día, la imagen de toda la vida, ¿no? Porque en ochenta y tantos años el club no ha tenido ni nada parecido. O sea, lo que me estoy sorprendiendo, el concepto de esta ciudad deportiva es una ciudad de entrenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. No es una ciudad deportiva para ver partidos, para ser juveniles. Está previsto hacer un campo... Entrenamiento puro y duro, entonces. Está previsto hacer un campo para que juegue el Granada P, eso sí es verdad. Pero no sé si en una segunda o tercera fase, no lo sé. Sería lo suyo, hombre. Está concebido para entrenamiento y también para que los jugadores tengan allí distintos espacios para trabajar durante muchas horas, pues aspectos relacionados con vídeo, tiene también zona para descanso, restaurante, piscinas, interiores... Es decir, tiene como habitaciones de descanso, por si quieren hacer concentración allí y todo. También, sí, sí, todo, tú. Sí, es un cuartel general, pero que no es para el público, es para entrenamiento y todo. De lujo, ¿eh? De lujo, ¿eh? Si me corta o no es lo que está previsto. Desde mi punto de vista, la enhorabuena a Kikipina, a Juan Carlos Cordero, porque la verdad es que desde que han llegado aquí a Granada, no deja de mejorar el club en todos los sentidos y ya, pues no sé, ya los años que llevan en primera, y han conseguido lo que ellos buscaban desde cuando llegaron. Por lo cual, esto es un trofeo suyo y la verdad, porque yo mi amistad me une a ellos y me llevo bien con ellos, pero la verdad que es una delicia tener una cosa así tan bonita en un Granada que, como tú hubieras dicho, Pedro, nunca ha habido. Pero eso es lo que hacía falta una ciudad de este tipo deportiva para los equipos filiales, ¿no? Para que pudieran jugar desde... Sí, pero a todos los equipos filiales, yo creo que se va a quedar corta porque son muchos los equipos y supongo que seguirán utilizando, ya que lo han medio habilitado, las instalaciones de Armilla, que están muy bien habilitadas con gimnasio, con vestuario y todo, para una serie de equipos, otros, probablemente los más cercanos. Para los filiales, para los filiales de Armilla, para los filiales más de Armilla, es de lujo. Es de lujo, no, no, es de lujo, ten en cuenta lo que ha habido aquí, en la historia no muy antigua, lo más reciente, han sido Campos de Alvero, en la historia más reciente, o en la calle, cada uno, y en la calle, a saber de Dios, en la calle, o sea, que esto es yo, me una enhorabuena de Rubén para todo el organigrama del Granada, porque efectivamente están haciendo crecer al equipo a un ritmo que no se había conocido antaño, y eso se lo tenemos que aplaudir, igual que otras cosas. Los dos campos más cercanos ahí a la vista es donde va a estar el Granada Club de Fútbol, los más lejanos es donde va a entrenar el Granada B, o sea, dos campos para el Granada Club de Fútbol, dos campos... Mira, la ciudad deportiva tendrá más o menos presencia, yo creo que ahí los equipos filiales van a tener poca presencia, digo por qué, porque imagino que habrá dos campos destinados al Granada, que lo irán alternando para no machacar un único de ellos, ten en cuenta que todos son de césped natural, y además me parece muy bien que los cuatro sean de césped natural. La cordialidad enhorabuena por muchas cosas, pero también por ese detalle, que todo sea de natural. Uno de ellos, si me costó que la cosa sea para el Granada B, se alternará un poco, y quizá en un tercero tenga cabido algún juvenil, pero yo creo que ahí los más pequeños van a usarlo un poco, la torre. Sí, pero se nos ha comentado hoy que el primer equipo y el B. Fundamentalmente. No, no, pero es que luego tiene armilla, en armilla hay dos campos de hierba natural. Si es que han hecho uno nuevo también. Correcto, de natural. Uno que no existía, otro natural. Pero vamos, que mi pregunta era como que no sabía exactamente que la derivación que le van a dar a esto es para la primera plantilla. Y el B, fundamentalmente, el primer filial. Ese va a ser el uso fundamental de la ciudad deportiva. Y luego la zona de residencia, la zona interna, en la cual, además de zonas de recuperación, para fisioterapia, para todo lo que se tenga que hacer, zonas de agua, además de esos restaurantes, estar, una pequeña residencia para primer equipo, y yo creo que sobre todo para los chavales del Granada B, imagino. Pero bueno, ya cuando vayamos conociendo más detalles y se pueda afirmar el interior, ya hablaremos con algún responsable que nos explique exactamente cuál va a ser el cometido y para qué se van a utilizar el resto de instalaciones, que en principio, por lo menos lo que estamos viendo desde fuera, son espectaculares, son magníficos. Y esto era un sueño, ¿no? Para el Granada, el club de fútbol siempre había sido un objetivo el tener su propia actividad deportiva, el poder de alguna manera tener la realidad. Como vosotros, Manolo, es siendo el primer equipo del Granada, antes cuando estaban los Carmen Antiguos. Incluso en la etapa de primera división, se entrenaban en el patio de caballos de antes, que era para matarse, corra allí, era para matarse. ¿Cuántas veces habéis entrenado vosotros en ese espacio de caballos de fuera? En la parte donde se dejaban los coches, que era para matarse, que era mi hermano Manolo, y eso supongo que tú habrá entrenado. Se mataban con la escalera, que yo duro, que yo... O sea, que el cambio de calidad ha sido terrible. Y en la época más, es decir, el año que yo estuve en Granada, yo he entrenado desde en el Estadio de la Juventud, he hecho una pena aquello, o sea, un océntico patatal, hasta en el campo que hay en Fuente Nueva, donde juegan al rugby, también entra yo algún día ahí. Aquello para partirse en un cubillo. Ininerancia absoluta. Y incluso en el cubillo. En casa del difunto presidente Jimena, que tiene allí una especie de medio campo chiquitito en su casa. O sea... Escucha, y al cubillo no lleváis vosotros a la cubilla. Y al cubillo, al cubillo, a hacer entrenamiento física, entrenamiento total por el bosque. Y allí se iba siempre un día a la semana, Paco, tú también has ido a la cubilla. La idea era que como no disponía de instalaciones, pues tenía que correr al cubillo. Sí, íbamos todos con los coches allí, unos cuatro en cada coche, y hacíamos el entrenamiento físico. No tienen ahora ya, no tienen ahora peros para quejarse, para no rendir. Ahora no tiene excusa. Con ese campo, con ese campo tal y como dicho, que no sepa jugar ya, se puede retirar. Que ni el Bernabé, me parece que a mí a la instalaciones son muy buenas. Lo más importante y lo más costoso es cuidar el césped. Porque si se ha hecho para entrenar, ojalá dentro de un año veamos la instalación igual que ahora, que es lo más importante. Yo imagino a la Torre que el servicio de jardinería será numeroso. Cuanto menos efectivo. No sabemos cuántas personas están cuidando al césped, pero sí que le están cundiendo porque lo están teniendo de una manera un espectáculo ahora mismo. A ver si ahora que tiene uso, mantiene esa forma. Bueno, el Bernabé quiere hacer una inauguración oficial y especial de sociedad deportiva. La intención que había, no sé si al final se conseguirá o no, es inaugurarla con motivo de una reunión de la Liga de Fútbol Profesional en Granada. Yo creo que merecería la pena. Esta es una buena noticia para el fútbol español, no solamente para el fútbol de Granada, que lo es, evidentemente, pero el fútbol español tiene que celebrar que un equipo de primera edición haya abierto, inaugurado y construido con una inversión económica importante por encima de los 3 o 4 millones de euros. Esa ciudad deportiva en la cual no solamente los jugadores van a estar en un hotel de 5 estrellas, en un hotel de lujo, sino donde además se pueden formar los chicos de la cantera. Por lo tanto, ¿qué mejor motivo para llevar a cabo una reunión de la Liga en la que se den cita prácticamente todos los presidentes del fútbol español? Por lo tanto, pues eso es positivo y bonito, y ojalá que sea así. Sea pronto y se inaugure por todo lo alto porque la idea y el esfuerzo han sido considerables y merecen la pena. Por lo tanto, Rubén, ¿algo que anotar? ¿Algo que apuntar más? No, lo que he dicho antes, bien enhorabuena, y ahora pues sí tienen un sitio para entrenar, un sitio acondicionado, y yo creo que para un futbolista profesional el tener unas instalaciones así es un lujo. La idea es que los jugadores del primer equipo estén ahí prácticamente todo el día, ¿no? Yo creo que esa es la idea del club, que estén desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un movimiento que viene de Italia, sobre todo, donde los Capello, los Saki y Rafa Benítez es muy de este estilo, donde pretenden hacer del jugador de fútbol un trabajador de casi las 8 horas como el resto, ya que además está más que justificado por los sueldos que tiene. Sí, pero mi pregunta es... Donde exista comida controlada, descanso, entrenamiento, postentrenamiento, recuperación y todo eso a lo largo del día. Eso es magnífico, esa es la idea del hombre perfecto, del hombre sin vicio, del hombre sin salida, del hombre que su tiempo... No, eso es así. Después de comer y después de la siesta ya pueden salir, y todavía día. Escúchame, López, ese es el camino de perfección de un jugador. Ahí no hay nada que se le pueda achacar en su vida privada ni pública. Pero eso los jugadores lo van a admitir, el jugador... Escúchame, el de Real Madrid llega a las 10 y media de la mañana a la ciudad deportiva y sale con su bolso a las 1 y media de la tarde. Y hasta el día siguiente si no hay entrenamiento por la tarde. Sigue sin estar aceptado esa mentalidad de trabajador. Sigue sin estar. Eso costará unos años, costará unos años. Es decir, eso viene y hay gente que lo quieren desde Milanelo y todo esto, de la ciudad deportiva en Milán, que está más legítimo. Intentan hacerlo así, que duerman, hasta que no duerman sieste y todo eso. Pero no va a ser algo fácil porque la cultura del cuidado y la cultura del entrenamiento del jugador de fútbol todavía es pésima, es vaga, es penoso. Y además que esa cultura te lleva a que si tú metas a un jugador todos los días, 8 horas en un sitio del jugador se satura de fútbol, se satura de entrenamiento y pues hasta contraproducente. No sé si solo van a... El resto de trabajadores se saturan lo mismo, lo tienen que aguantar. O sea, que es un tema de un cambio que costará, pero que no debería ser tan duro, puesto que lo hacemos todos en nuestros trabajos habituales y no serán 8 horas. Es decir, si tú llegas a las 9 de la mañana, entras a las 10 de la mañana, llegas a las 8 y media, 9 de la mañana. Si entras a las 10 y media, una cosa razonable, 9 de la mañana, hora y media para desayunar, ya desayunar y tener un control del desayuno allí. Todos juntos, charlando, hacer un control del desayuno que ya hay gente, la gente soltera, la más joven, que es que no se tiene ni que preocupar de compra y de historia. Van a hacer un desayuno controlado, hacen su pequeña digestión, se preparan, entrenan, descansan, su recuperación, parte preventiva de gimnasio, que siempre hay, así ya no van a tener. Cuando tengan la mentalidad de que no es terminar, ¿te acuerdas con Pedro José que estábamos estirando y salía ya con la de esto? Pero bueno, teníamos compañeros, cuando Rubén y yo decía, pero bueno, ¿dónde vais? Estamos el resto estirando todavía. O sea, con una prisa que parecía que tenían otro trabajo. Le bromeamos, oye, es que tienes que abrir la fábrica o algo por el estilo. Impresionante, porque no hay cultura de decir, ahora, y se hace una prevención, y se va con el probador físico, con el terapia, con el redactador, y luego, si es necesario, come, y después de comer, tranquilamente, si es necesario, tu café, quien quiera, como tiene instalaciones, hace una cista, y el resto ya se puede marchar, entonces están nueve y media, hasta las dos, y deja comida, desayuno, entrenamiento, recuperación, descanso y comida, echa y controlada. Creo que es una cosa más que razonable y que muchos, yo, por ejemplo, si siguiera en activo lo agradecería, yo personalmente. ¿Pero todo el mundo lo ve así? No. No, porque lo que ha dicho Ismael, la mentalidad del futbolista viene de lo que ha trabajado en sus últimos años, desde entrenar, terminar entrenamiento, ducharse, y si tienes que tratar algo con el fisio, irte. Es que no hay otra mentalidad. Aquí el tema... Íte rápido, vamos, no estar ahí mucho tiempo. Íte rápido, estar el menos tiempo posible y estar más tiempo con tu familia, porque también se agradece la gente que tiene familia por estar con tus hijos y con tu mujer, pero yo creo que lo que se da aquí a exponer al jugador profesional, esto es una maravilla, el tema de desayunar por la mañana, como dice Ismael, el tema de luego quedarte y si eres soltero, comer ahí, echarte tu siesta y luego irte a tu casa, es que tiene una variedad de cosas que quieras que no te dan las instalaciones, que al jugador le hace ser más profesional. Pero eso ya depende de la mentalidad que el entrenador inculque y que en este sentido los jugadores acepten, ni más ni menos. Yo creo que teniendo las instalaciones muchas veces quizás no se ha podido hacer cosas porque no había medios, entonces había jugadores que dicen, bueno, pues yo me quedaría un poquito más en el gimnasio, haría un poquito de piscina, haría alguna rehabilitación. O sea, sí que teniendo esas instalaciones, sí que te puede motivar el poder hacer otras cosas que antes no podía hacer. Sí que es cierto, luego la mentalidad del futbolista, pues bueno, hay que variarle en ese sentido. Te metes en tu vida particular, tu vida de familia, que se puede compaginar, pero no sería una mala idea el hacer pues eso, un mediodía allí hasta mediodía. Pero el futbolista es muy egoísta, porque es así, y el futbolista lo que más piensa es estar el menos tiempo posible en un sitio que lo tengan controlado y él tener su libertad. Es error, pero eso sí, es error Ismael, pero la verdad es que es así. Es como dices, eso es culturalmente, es como si ahora mismo a un trabajador que trabaja una, tres horas al día, le dice que va a ganar lo mismo y va a trabajar al día. No, va a tener que estar pendiente. No, va a tener que estar bien. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo. El jugador tiene su dinámica y ahora mismo meterle horas, pues no se está acostumbrado hasta que se venga ya de trabajar así, ¿no? Porque para eso tienes que tener, como dice Lina, buena instalación. Pero eso lo tiene que inculcar al entrenador, es decir, vamos a tener durante esta semana de trabajo, vamos a tener un día que hay que comer, un día que tenemos que estar aquí juntos, otro día que no hace falta, otro día y eso ya lo tiene que pagar. Bueno, tú le vas dando opciones, va a haber gimnasio para determinados jugadores o se va a hacer un vídeo en el que vamos a ver jugadas. Yo sé, teniendo los medios, siempre tiene la excusa de poder darle una programación, ¿no? De todas maneras, yo creo que es un éxito, de verdad. Nosotros ahora mismo, como jugadores veteranos, todo nos parece bien, porque cuando más mayor eres en el fútbol, más te gusta el fútbol, ¿no? Pero los chavales de 22, 23 años futbolistas, ni vídeo, ni 8 horas. Algunos tienen prisa para ir a jugar a la play. Exactamente. Esa es la pena. Bueno, le ponen una play ahí también, que la vida se va a hacer más seguridad. Y se queden ahí un poquito más controlados. Se me acabamos, pero se va. La mayoría de los futbolistas que están en Granada ahora mismo, todo viene de tener Ciudad Deportiva parecía esta. La mayoría. Con lo cual, estas instalaciones no es la primera vez que tienen estos futbolistas. Con lo cual, va a depender, como dicho antes, del entrenador que tenga una pauta de entrenamiento y una pauta de trabajo y una pauta de descanso. Y del club, que tendrá que decirle a los jugadores, está lo que yo quiero que hagáis. Es vuestro horario y vuestro sistema de vida a partir de ahora, ¿no? Pero es lo que yo digo. Unos lo aceptarán y otros dirán, no, oye, mira, yo no sabía esto cuando me habéis fichado. Hay cosas no negociables, esos regímenes internos. Pero eso es otra. Hay entrenadores que tienen muchas cosas que hacer y hay entrenadores que no tienen tantas cosas que hacer. Yo leo el otro día del Marquez y Rafa Benítez se tira desde la ocho y media la mañana que llega hasta la... Pues no lo parece, no lo parece. No te voy a contar mal, que me parece que... Es que puede estar el día entero. Puede estar el día entero y el hacerlo perfecto. Todo mascado y planificado, ya sabemos. Y aparte, tiene una mujer en Italia y con lo cual no tengo nada que hacer en casa. Y se tira allí la hora muerta. Pero ese hombre, tú lo sabes desde la ciudad, que es un fanático del fútbol, que es eso. Y de la táctica, de la estrategia y de todo. Y el poco tiempo que... El Madrid cada día juega peor, ¿eh? Sí. Yo creo que sería mejor que estuviera el menor... Que venga el que venga. Pero da igual, Pedro. Si el otro día el Madrid también a la mente acertablemente es siete al Málaga, por Dios. También el Málaga puedo meter a alguno, ¿eh? Pero vamos, uno que meta al Málaga por seguir y meta al Madrid, por Dios. Si paró Camin y luego lo imparable. Son muy de Benítez. Ellos tuvieron a Benítez entre la dos. Si los jugadores del Madrid ya no tienen puntería, ya no sé quién va a tener puntería. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poco del equipo. Del partido de Valencia, donde el Granada, es verdad, que volvió a jugar como nunca, pero perdió como siempre. Es un campo, desde luego, donde lo más normal es perder. Eso es cierto. Pero no sé si está ocurriendo algo, ¿no? Y si el equipo tiene capacidad para reaccionar en un partido ya mucho más de su liga contra el Deportivo de la Coruña, que será el próximo fin de semana en los Cármenes. En un momento, hablamos de todo eso. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!